...mascarada, quien la está haciendo es el presidente en funciones y el Partido Socialista. Hasta donde yo sé, el que tiene el encargo, por parte de su majestad el rey, de formar gobierno, es el presidente en funciones, el señor Sánchez Castejón. Y es el que tiene que buscar, por activo o por pasiva, la forma de gobierno. Claro, lo que este señor pretende es gobernar en solitario y que le apoyen, o bien desde el centro-derecha o bien desde la ultraizquierda anticonstitucional que encarna Podemos, para luego poder hacer de su capa un sallo. Y aquí nadie está por la labor de entregarle un cheque en blanco a este señor, que lo mismo se acuesta con terroristas como con golpistas. Es claro, es grave, porque no está haciendo su trabajo. Además se ha rogado el papel del jefe del Estado y está realizando continuas rondas con los partidos políticos cuando saben que no es no, señor Sánchez, no es no. Y luego miente, es una mentira andante, es una mentira con patas. Porque dice que es la primera vez que un presidente le ofrece a otra fuerza política la entrada en un gobierno de la nación, es decir, la entrada de ministros técnicos en el gobierno. Mentira, señor Sánchez. Ya se lo ha ofrecido usted el señor Rajoy en las últimas elecciones. Le dijo, queréis entrar en el gobierno y hacemos un gobierno de coalición. Le dijo, no, no, no vamos a entrar, ni por activa ni por pasiva. Entonces, claro, tenemos un señor que está llorando, un señor que está llorando y con el corazón partido. Sí, sí, no se me ría, señor Simón. Así es.